Diversos productos de belleza con la fecha de vencimiento caducada y sin que consignen este requisito fundamental para su uso. Fueron encontrados en el interior de cinco salones de belleza ubicados en el tercer piso del Centro Comercial Constitución, por el personal de la Unidad de Bromatología de Huancayo. Frascos de aceite con fecha de vencimiento que data de noviembre de 2019, tinte de cabello que se vencieron en marzo de este año, encontraron los servidores municipales en el salón de belleza en el stand E03, mientras que en el local del mismo rubro, signado con el número D06, hallaron tintes de cabello que vencieron en enero de este año. Frascos de crema facial vencidos en octubre del 2018 y abril del 2020, además de una caja de coloración vencido en mayo del 2018. Asimismo, el salón de belleza del stand E01. Sí, el día de hoy estamos interviniendo Centro Comercial Constitución Tercer Nivel. Justamente estamos en todos los establecimientos que se dedican al salón de belleza, donde utilizan obviamente diferentes tipos de productos que están en contacto con las personas usuarias. Me estoy refiriendo a cremas, tintes para cabello, exfoliantes, jabones y una serie de insumos que utilizan para el llamado de mejorar la belleza, la presencia de las personas. Pero lo que hemos podido encontrar es algunas deficiencias y que ponen en riesgo la salud del público que está en contacto con estos productos. Me estoy refiriendo a productos que en algunos casos no tienen consignado las fechas de vencimiento y en otros casos que ya las fechas se han vencido desde data del 2017 hasta el 2020. Estos productos por la misma naturaleza, por el mismo hecho de que su vida útil ya ha caducado, es un riesgo potencial para la salud de las personas que están en contacto con ellos. Pueden tener algún tema de infecciones, pueden tener alergias, una serie de enfermedades por utilizar insumos que ya no están debidamente aptos para el uso de las personas desde el punto de vista cosmético. El personal de dermatología, encabezado por el responsable Jesús Vila de Retamoso, encontró un frasco de tinte para cabello sin fecha de vencimiento, un frasco de humectante que venció en mayo de este año, tintes de cabello que caducaron en junio pasado, entre otros productos de belleza que no estaban aptos para el uso. En los salones de belleza del stand B04 y E04 también hallaron productos de belleza vencidos. En ese sentido se ha procedido a imponer las sanciones respectivas y la incautación de todos estos productos en el caso de productos de dudosa procedencia y aquellos que ya tienen las fechas de vencimiento caducado. Las sanciones impuestas como consecuencia de esta intervención oscilan entre el 5, el 15 y el 20% de la UIT y no se descarta que en los siguientes días se estén imponiendo las sanciones no pecuniares como son las clausuras temporales. Todo el objeto de este trabajo de vigilancia sanitaria está justamente para salvaguardar la salud pública. En ese sentido, conociendo que han estado prácticamente algo de 5 o 6 meses cerrados estos establecimientos, ellos no se han percatado, no se han dado el afán de revisar aquellos productos que en ese periodo de cuarentena han vencido, han debido de retirarlos y sin embargo siguen utilizando estos productos que ya no deberían ser para el uso cosmético y en ese sentido estamos salvaguardando la salud pública, retirando estos productos para que ellos ya no los puedan utilizar y ocasionar algún tipo de dolencia o de repente un resultado inadecuado de una persona que quiere pintarse el cabello y tenga otros resultados. Vila Retamoso señaló que el hecho de haber encontrado productos e insumos de belleza sin la fecha de vencimiento o con la fecha de vencimiento caducada constituye un riesgo para la salud del público que acude a estos centros de belleza, por lo que fueron incautados y los comercios fueron sancionados con el 5% de la unidad impositiva tributaria.